Tenemos aproximadamente cinco objetivos grandes para este cuadrillo. Territorio que integra, territorio que progresa, territorio sostenible, territorio que genera valor y territorio seguro. Que de acuerdo a esas cinco grandes líneas, empezar a priorizar hacia dónde va el recurso. La lista de mercado es muy grande. En los próximos días les presentaremos al Consejo Bucaramanga ya el boceto final de lo que es nuestro plan de desarrollo para que empiece la discusión. Y hemos procurado crear todos los espacios de participación y aún más de lo que la ley nos pide. Esta semilla que tienen en sus manos es una semilla de girasol. Puede ser una simple semilla si no se cultiva, si no se protege, si no se riega, si no se alimenta. El plan de desarrollo puede ser un simple documento, archivado, que ustedes son base fundamental de que esto se quede en una semilla o podamos transformarnos en lo que queremos volver a ver, una ciudad bonita, una ciudad que valga la pena mostrar, que florece. Podemos pensar distinto en muchos temas, pero en uno solo debemos pensar igual. Y es que a Bucaramanga le vaya bien. Ayúdenme a construir esta ciudad.